Me gusta este lugar, me gusta mi barrio y me gusta la plena Los pibes allá en la esquina, están como dibujados No le pagan su pecado, no le toco religión Y esperan la tardecita Y bajan a la placita, fuman y beben un poco Después toca en el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste vos, que no, que no, vamos que no, que no, míralo, míralo Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas Entran y salen las penas de su niño corazón Y tienen la valentía de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna, se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, que no, vamos que no Ay, míralo, 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 míralo Regando el patio a manguera Niña de la primavera, niña de la primavera Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año 2023 se espera, de que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, que no, como que no, míralo, míralo Para Luciana en el cielo Para Luciana en el cielo Que anduvo en la mar, que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía Ay, que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo Yo canto y no converso Claudio y verso Toma Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Ay, por favor Y hoy soy yo Que ya no quiero que me quieran Hay que correr porque siente que el amor es pa' problema Y hoy soy yo El que ahoga las penas tomando tequila De fiesta, fiesta, ya no me cuido del entorno No, mi corazón está de adorno Estoy tirando una peli porno Pasan miles por mi cama Pero en ningunas ojos Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy me lamento de antemano Si te rompo el corazón Otro trago amargo me sabe a ti Me escuché como tu forma de abandonar Ahora no hay cuidado por ahí Con la ropa de la noche me olvido en un mar Y no me acuerdo ni como era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento nada Que en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo que soy ahora fue por lo que hiciste Yo era un chico bueno Y en esto me convertiste Culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy me lamento de antemano Si te rompo el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a olvidarte No te molesta mi suerte ¡Prepárate pa' correr Porque esto viene caliente, pariente! Prepárate que voy a castigarte Fíjate a mí, me sobra la garganta, la tengo pa' castigarte Prepárate que voy a castigarte Y ahora tú vas a saber de dónde son los cantantes Prepárate que voy a castigarte Y tú llegaste, pero no clasificaste A ver Bocón, dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso, que tú eres mejor que yo Que en la calle mando yo, dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso, que tú eres mejor que yo Eso se llama inteligencia Fue horrible para la prensa Y tú y yo nos vamos a desconocer Tú y yo, a mí nos vamos a hacer Tú y yo, vamos a hacerlo en one, two, three Tú te pones perra y qué rico me la da Qué rico me la da Qué rico me la da Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y ella me llama pa' que le dé En infomana le gusta el sexo Y me mata, quiere una y otra vez Y me grita palabras en inglés Tururú Le doy con toda la actitud Le hago lo que no le haces tú En la cama me forma un revolú Cuando le apago la luz Y tú y yo, haciendo el delicioso todo el día Tú y yo, haciendo lo que no te hacía Tú y yo, te mato con el one, two, three Tú y tú te pones perra y qué rico me la da Qué rico me la da Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y yo le doy pie Estoy pensándote La paso de inminu Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y yo le doy pie Menudo Oye, mira que tú eres persistente, campeón Con los negrón y mami Y yo le doy pie Y yo le doy pie No la vigiles más No la vigiles más Déjate papelazos Que aunque le regale flores Ya no te va a hacer caso Guarda tu dinero Que ya la perdiste Si quieres te pones bravo Te pones triste No supiste aprovechar lo que te dio la vida Y ahora dice que pa' atrás Y pa' tomar impulso miras Si fuiste tú el que falló A mí me tocó vivirla A mí me tocó vivirla Y ahora que está conmigo No vengas a requerirla No la vigiles más Déjate papelazos Que aunque le regale flores Ya no te va a hacer caso Ya no te va a hacer caso Guarda tu dinero Que ya la perdiste Si quieres te pones bravo O te pones triste Comprende que se te fue Ay, ya nadie la obligó Probó mi plena sabrosa Y con este negro se quedó Y ahora que está conmigo Te pido que la respetes La paloma se voló Quédate quieto pa' que No la vigiles más Déjate papelazos Que aunque le regale flores Ya no te va a hacer caso Guarda tu dinero Que ya la perdiste Si quieres te pones bravo O te pones triste Si quieres te pones bravo O te pones triste Te paso por cabezón Y del muro te caíste Si quieres te pones bravo O te pones triste Parece que la lección Tampoco no la aprendiste Si quieres te pones bravo O te pones triste Bravo Si quieres te pones bravo O te pones triste Si quieres te pones triste Si quieres te pones bravo O te pones triste Se te fue el avión Date tranquilito hermano Me quedé con el cañón Y tú con el pasaje Y la visa a la mano Ay se te fue el avión Date tranquilito hermano Me quedé con el cañón Y tú con el pasaje Y la visa a la mano Los Negroni El Uruguay Si Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto Y ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tú no quieres yo voy pa' allá Y ella quiere que la hagas suda Porque ella quiere Y voy a darle Y pa' que sienta Y de nuevo Porque ella quiere Y yo voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Y que la voy a poner pa' atrás Me mira arriba abajo le gusta y me dijo Papi returro fronteo porque se que no le da Ella lleva maquillaje Y anda enfierrada Pa' acá Pa' allá Pa' atrás Y le manda Se para de mano Va' que se gana una banda Ella sabe quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota Y la gata mal ataca Arranca Y a ella le gusta el que manda No se llama Laura Pero se le ve la tanda Sabe quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota Y la gata mal ataca Arranca Y quién iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Te piso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzamos la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzamos la esquina Y me una merna Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Que es que me tire la rrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y ella quiere fumar rojo Y yo que ya vengo a ese día relojo Tocococococo Todo esa mañana la conozco Después te pintan el video y la foto Pocococoque Ella quiere fumar rojo Y yo que ya vengo Relojcococococococo Esa mañana la conozco Después te pintan el video y la foto Yo sé que soy un zorro Pero conmigo mami, tú te vienes a chorro Por eso tú me llamas a mí, pidiendo socorro Quieres que te lo haga, pero sí corro Después de esta noche de mi mente te borro Y yo estoy pa' meterte en el fuego Nos vemos ahorita o nos vemos luego Yo estoy pa' meterte en el fuego Y se mueve como yo me muevo Y yo estoy pa' meterte en el fuego Y yo estoy pa' meterte en el fuego Y se mueve como yo me muevo Y como yo me muevo, no se mueve nadie Hay un palito, ok Como yo me muevo, no se mueve nadie Y eso tú lo sabes Como yo me muevo, no se mueve nadie Hay como yo me muevo, como yo me muevo Como yo me muevo, no se mueve nadie Suelta la corona que envía Y a tu manera Y nos vamos a capela Yo no sé tú, pero yo Estoy loco en la cintura pa' abajo Yo no sé si tú me entiendes Loco en la cintura pa' abajo Porque estoy loco en la cintura pa' abajo Yo no sé si tú me entiendes Loco en la cintura pa' abajo Y como yo me muevo, no se mueve nadie Yo soy un negrito, ok Como yo me muevo, no se mueve nadie Y eso tú lo sabes Como yo te muevo, no se mueve nadie Loco en la cintura pa' abajo Como yo te muevo, no se mueve nadie Tú lo sabes Como yo te muevo, no se mueve nadie Loco en la cintura pa' abajo Como yo me muevo, no se mueve nadie Cuánto peluche Es la descarga, bebé No te copies, papi